Yo, Darth Vader, emperador de estrella de la muerte, acabaré con todo el universo, planeta por planeta he vencido. Mi computadora me ha dicho que nada más un planeta me falta y es el planeta Tierra, pero los venceré, los acabaré. Tierra de la muerte Al fin me encuentro en la Tierra, que diferente es este planeta a los demás que he conquistado. ¡Ven! 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 Sufre. Soy superior a ti. Nunca me vencerás y el mundo será mío. Verás nomás de mis poderes. Este coche te eliminaré. Ya no, por favor. Estás totalmente vencido. Ahora solo me resta apoderarme del mundo. Y todo habrá terminado para ti. No lo lograrás. Y estos inferiores terrestres. ¡Muere! ¡Mío! ¿Tú eres el hombre de la araña? ¿Eres tú el hombre de la araña? Sí, ¿tú quién eres? Yo soy un ser del planeta Alpha Centauri. ¿Qué quieres? Vine a prevenirte. Sabía que te ibas a enfrentar a Darth Vader. ¿A Darth Vader? Sí. ¿El que me acaba de golpear? Sí. ¿Sabías tú? Sí, sí lo sabía. ¿Y por qué no me dijiste nada? Porque su nave es más rápida que las nuestras. Y yo esto me iba a llegar más pronto. Entonces, ¿tú eres un ser humano? Yo soy un robot. ¿Eres un robot? Sí. Dios mío, creo que este es un sueño. ¿Y cómo lo puedo derrotar? Hay que quitarle la pila que radía todos sus circuitos. ¿La pila que radía todos sus circuitos? ¿Y dónde está esa pila? Está abajo de su casco. ¿Abajo de su casco? Sí. ¿Entonces yo como ser humano sí me la puedo acercar? Sí, sí me lo puedes acercar. ¿Y se la puedo quitar? Se la quitar. Y al quitársela, él se desintegra. ¿Se desintegra? Totalmente. Acabaremos con él. Muchas gracias. Gracias. Hijo de... Por fin es mío este planeta. Yo, el amo, el emperador de la estrella de la muerte, por fin he vencido. Y este es una más de mis conquistas. Y nadie, nadie pudo detenerme porque yo soy grande. Nadie, nadie puede conmigo. Mis poderes son superiores a todos. y nadie pudo detenerme porque yo soy grande. Y nadie, nadie pudo detenerme porque yo no tengo никак. Pero no es eso. La vida es eso. No tiene miedo, no tiene tiempo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es Darth Vader. Desintegrado completamente. Todo en la cabeza, pero al fin lo logramos. Las intenciones que tenía de apoderarse del planeta de la Tierra, pero... No, no, no. Sabía que no iba a poder. Teníamos que hacer algo por evitar que se apoderaran de la Tierra. Lo hubieran destruido completamente. Ah. Aquí está la causante de todo. Gracias al robotito que viene y me ayudó. Y este es un capítulo más de... ...Duglín Parque, el hombre telaraña.